El Arrabal La Juventud inquieta junto a alumbrar Donde hoy aquel poeta Escribe en los versos su pena de amor Bueno, tenés como yo El alma llena de emoción Abierta como un corazón Que se cansó ya de esperar Lo mismo que vos Soy así Por fuera cordial y cantor A todos les digo que sí Y al corazón Les digo que no Todo como yo de bullanguero Un poco el corazón de la rabal se enciende Y tu dolor se agranda poco a poco al escuchar El bandoneón sollozar Que quiere hacer la elegante florida Si vos ponés las notas de los tancos Como una flor en el local prendida En los cien balcones de mi gran ciudad Bueno, tenés como yo El alma llena de emoción Abierta como un corazón Que se cansó Que se cansó ya de esperar Lo mismo que vos Soy así Por fuera cordial y cantor A todos les digo que sí Y al corazón Le digo que no El alma llena de emoción 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 El alma llena de emoción